Biden tacha de escándalo la orden de detención contra Netanyahu de la Corte Penal Internacional. Además, el presidente estadounidense ha declarado que lo que se está produciendo en Gaza no es un genocidio y muestra su apoyo a Israel. Por su parte, el primer ministro israelí cataloga este anuncio de nuevo antisemitismo. También puedo confirmar. Si viajan a uno de los 124 países signatarios, incluida España. Es la misma situación del presidente Putin, que está procesado por el secuestro de niños ucranianos que fueron enviados a Rusia. Netanyahu considera vergonzoso que el antisemitismo haya pasado de las universidades a este tribunal y dice que es un ataque a todo el Estado de Israel. Hay indignación hasta en los socios de gobierno críticos como Benny Gantz. Lo denuncian como un crimen histórico por poner a la misma altura a un gobierno israelí y a Hamas. En Estados Unidos, el presidente Biden lo considera indignante.